Sí, hombre, claro, superada desde que nos montamos en el autocar allí en Cartagena para intentar ya, bueno, pues levantarle el ánimo a la plantilla, ver cosas que hicimos muy bien, pues reafirmarnos en ello y corregir los errores que también cometimos. Así que, bueno, sí, ya tenemos los cinco sentidos puestos en el partido inminente ante el Córdoba, que, bueno, se me antoja importantísimo para el devenir de este final de primera vuelta. Sí, la verdad que, bueno, hemos ido preparando las sesiones de trabajo pensando en el Córdoba y pensando también en estos tres, cuatro jugadores que andan pues con molestias, con golpes, con dolencias, ¿no? Y, bueno, hasta última hora, pues no sabremos exactamente si van a estar al 100%. Han ido metiéndose paulatinamente en las sesiones de trabajo a un ritmo menor. Así que, bueno, esperaremos hasta el final, hasta la última sesión de trabajo para ver qué sensaciones tienen, cómo se encuentran físicas y anímicamente y a partir de ahí, pues decidir. Yo creo que todos están bien y el que va a llegar a lo mejor algo más justo es Óscar, ¿no? Y, bueno, todavía quedan días por delante, sesiones de trabajo y veremos a ver cómo va evolucionando y cómo se va sintiendo en el trabajo. Bueno, en principio no debe de haber ningún tipo de cambio, ¿no? Bueno, ya lo dije posterior al partido, hicimos un grandísimo encuentro en Cartagena. La pena fue no haber materializado, pues bueno, una parte de las ocasiones que tuvimos. Ahí están los medios de comunicación de Cartagena y está la gente que estuvo viendo el encuentro. Y, bueno, si se hizo un buen partido, lo malo fue el resultado final. Lo normal es que le demos continuidad a todas esas cosas buenas que hicimos sobre el terreno en juego. En principio no debe de haber ningún cambio, pero, bueno, todavía quedan sesiones de trabajo, todavía quedan días por delante. Y, bueno, nunca se puede decir que este va a ser el equipo que va a saltar al terreno en juego porque puede haber algún que otro cambio de última hora o alguna posible baja de última hora. Sí, yo creo que sí. Aparte que es un buen equipo. Se reforzaron el año pasado en la segunda vuelta bastante bien. Luego este año han hecho las cosas ya con tiempo, con sentido común, con muchísimo criterio. Y es un equipo que juega muy bien al fútbol, que le da un muy buen trato a la pelota. Y es el típico filial que si tiene su tarde, pues lo vamos a pasar mal. Si no estamos concentrados, si no hacemos un partido serio y casi, casi perfecto. Y por contra, pues bueno, es capaz de lo mejor y de lo peor. Bueno, eso es lo que normalmente define a un equipo filial. Sí, hombre. Siempre es atractivo y, sobre todo, te ilusiona jugar contra el equipo de tu ciudad, de tu tierra. Pero, bueno, una vez que empiece el balón a rodar sobre el terreno de juego, está claro que yo voy ahí con los cinco sentidos y con todo lo que yo tengo a por los tres puntos, para nosotros es fundamental, es vital, pues para seguir vivos, seguir ilusionados ahí en la parte alta de la tabla, estar bien posicionados, bien colocados y, sin lugar a dudas, querré vencerles. Una vez que pase el partido, bueno, pues yo indudablemente le deseo al Córdoba lo mejor a partir de ahí. No, está todo tranquilo y estamos centrados en el trabajo diario y, sobre todo, en intentar sacar el máximo provecho a esta plantilla. Yo esa pregunta habría que hacérsela al presidente y, bueno, pues si en algún momento eso sale o se pone sobre la mesa, pues indudablemente veríamos lo mejor para ambos casos y, bueno, yo creo que no habría ningún tipo de problema. Pero ahora mismo, ya te digo, estoy centrado en el trabajo, en intentar mejorar día tras día el juego de esta plantilla, el sacarle el mayor jugo posible a cada jugador y, bueno, eso me lleva ahora mismo muchísimo tiempo. Bueno, yo en principio con lo que tengo estoy plenamente satisfecho y podemos luchar por todo, ¿no? Y por todo es quedar lo más arriba posible en la tabla de clasificación. Pero si bien es cierto que este club no para, ¿no? Y, bueno, tanto Mario, el presidente, como yo mismo, incluso, Mane, pues estamos viendo fútbol cada vez que se puede. Estamos viendo desmarcaciones que se pueden mejorar o que podíamos dar un salto de calidad. Y eso el club, pues, como es lógico y normal, siempre está abierto a que pueda llegar alguna incorporación, siempre y cuando vaya a mejorar lo que ya existe en la plantilla, que de por sí es bastante bueno.